área, tanto trabajo que realizan las entidades. Y para eso vamos a conversar, porque hay una campaña que se está realizando para los centros comunitarios del oeste de la ciudad de La Plata. Vamos a conversar con una de las referentes que es del Movimiento 6.000. Ella se llama Florencia Musante, ella está justamente en comunicación ahora con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida, estamos aquí Marisa Raidán y Daniel Veloso, te saludamos. Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Daniel Veloso, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, Florencia, contanos esto de la campaña solidaria que están realizando ustedes, cuándo comenzó, dónde se está llevando a cabo, digamos, la... ¿cómo se dice? Ah, no me sale la palabra. La campaña. La campaña, no. La recolección. La recolección. Eso. La copia. Eso, punto de acopio. Perdón. Dale, le cuento un poquito. Sí. Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, como decías ahí, nuestra organización es el Movimiento 6.000, que está en la corriente Siembra, y trabajamos en distintos barrios y la zona frutioartícola del oeste, Platénz, Guarrabá, Tolmos, Romero y Echeverry, sobre todo. Entonces, ahí tenemos distintos centros comunitarios y comedores, también una escuela popular, donde, bueno, ahora cuando empezó el frío, digamos, empezaron a haber muchas necesidades vinculadas al abrigo, con el frío y la ola polar, sobre todo de las últimas semanas acá en la ciudad de La Plata. Así que, como lanzamos en distintos años, ahora reeditamos de nuevo esta campaña que le ponemos comunidad solidaria, un poco apelando a que la comunidad platense, como decías, que siempre se organiza y lucha y busca distintas maneras de dar respuesta a las necesidades de la gente. Y, bueno, en concreto, estamos recibiendo ropa de abrigo, calzado y frazadas, mantas, digamos, cubiertas también para pasar la noche en el frío que hace en distintos barrios, porque ahí estamos en algunos comedores en Romero, digamos, en algunos barrios, y después distintos comedores en quintas productivas de compañeras quinteras que trabajan en la tierra, que también, digamos, a veces las condiciones precarias de vida y demás hacen que el frío se sufra mucho, digamos, de día y de noche. Sí, sí, sí. Están trabajando con la cooperativa agroecológica Siembra Buen Vivir, ¿ustedes? Sí, sí, nosotros impulsamos también parte de la organización, la cooperativa agroecológica Siembra Buen Vivir, que está bien parte, digamos, de nosotros. El Movimiento 6.000 es una corriente educativa, que tenemos distintos proyectos, esto, vinculado a comedores y al trabajo sociocomunitario y a la educación popular, y uno de los proyectos que lanzamos hace unos años es la cooperativa agroecológica, donde hacemos talleres de formación y de producción agroecológica, buscando otra manera de producir y de consumir, que un poco dispute el modelo más hegemónico de agrotóxicos y de que consumimos muchos químicos, el formato de producción así hegemónico acá en el cordón artículo y en el país y en el mundo, y bueno, pensando que la agroecología también propone otra manera de producir y de vincularse con la tierra, con la producción, tanto para las que producen, porque después eso tiene consecuencias importantes para la salud, como para quienes consumimos toda la verdura que llega todos los días a nuestra mesa, que sea un poco más sana y más saludable para el planeta y para el medio ambiente. Así que sí, el Siembro a Buen Vivir es la cooperativa agroecológica, que hacemos venta de bolsones de verduras, estamos mudando del lugar de producción, así que no estamos produciendo ahora, pero bueno, sí, es otro ahí de los proyectos que impulsamos. Ah, qué bueno, que justo ayer fue el Día del Medio Ambiente, que se insistió mucho en esto, ¿no?, en la agroecología, en llevar mejores productos a la mesa, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no?, y es un tema fundamental porque la destrucción de nuestro planeta y del ambiente e incluso de la sociedad y de la vida, ¿no?, de la biodiversidad, de los animales, de las plantas, es un tema importante y que además se nos viene encima, ya está, digamos, está sucediendo, y entonces, bueno, buscar otras maneras, otras prácticas de producción, de vincularse con la tierra y con el medio ambiente, sí, se torna fundamental. Y ahí la agroecología creemos que es un camino, una puntita de lanza que, nada, que empezamos a conocer y a formarnos y también es difícil de ir construyendo porque también hay todo un nuevo modelo, una manera de producir y de trabajar que, bueno, a poquito hay que ir armando otras maneras y conociendo y formándose. Además, hay un desconocimiento total, ¿viste?, con los agroquímicos. Mi hermana es docente de un colegio de Echeverry y decía que los alumnos comentaban que ellos decían una tacita de, una tacita le ponían de agroquímico, ellos sabían eso, nada más, y entonces se hacía de una manera totalmente incorrecta. Los chicos, ellos mismos ponían los agroquímicos en las verduras, en lo que cosechaban. Entonces, como que hay un desconocimiento y total con todo este tema. Sí, es parte de la realidad, digamos, de la producción quintera, digamos, acá en la plata que tenemos muy fuerte el cordón artícone y muchos compañeros y compañeras de la comunidad boliviana que trabajan y laburan ahí en esa tierra y que es parte de sí del sistema productivo que muchas veces tiene consecuencias terribles también para la salud de ellos. Exacto, porque a veces tener la protección, los elementos necesarios es mucho más caro y bueno, se vive en contacto con eso desde chiquitos, sin duda, y es parte de un sistema también de producción capitalista mundial que bueno, que a poquito con otras maneras, con otros saberes, con no sé, rescatando otras formas de producirse puede ir también construyendo algo distinto y por lo menos también apostar a consumir agroecología, consumir verduras, frutas que se producen distintos que a veces hay que buscarlas, que no circulan tanto, pero que está bueno para dar un uso diferente. Florencia, ¿cómo es esto que yo, volviendo al principio de la entrevista, los lugares de acopio para esta campaña solidaria, dónde están ubicados, cómo se pueden comunicar con ustedes, cómo están trabajando? Mira, lo que nosotros armamos, estamos haciendo sobre todo difusión por redes, que hay sobre todo las redes sociales, que es el Instagram del Movimiento 6.000, que es Movimiento 6 con número, 1000, guionajo siembra, ahí está toda la información, y lo que armamos es como justamente una red solidaria apostando un poco a que se cambie el mundo construyendo redes y acciones pequeñas, pero que son significativas, y hay distintos puntos en el centro de la ciudad, que son casas de distintos compañeros a los que se les puede contactar y acercarse, por ejemplo, en 57, 6 y 7, en 9 y 32, en 6 y 49, ahí en las redes sociales están todas las direcciones y los contactos de distintos compañeros y compañeras como para comunicarse y acercarle las donaciones, y después directamente en el oeste, digamos, estamos recibiendo en dos de los comedores, que son en Barrio Nuevo, en la zona de Nacho Romero, que ahí también están los contactos directamente, un poco apostando de que cada uno por ahí pueda acercarse o comunicarse con quien tiene más cerca, y nosotros después los alcanzamos al oeste, y ahí lo que estamos haciendo es recibir ropa, calzado, abrigo, digamos, que esté en buenas condiciones como para usarlo, por un lado, y eso inmediatamente llega a las familias, y por el otro también estamos recibiendo tela, lana, cosas que haga falta reformar, cortar, elaborar, porque ahí estamos dándole también impulso a una cooperativa textil, entonces también nos vienen bien estos, si hay ropa, abrigo, cosas que digamos, bueno, esto no está para usar, pero por ahí desde la cooperativa textil le podemos dar un trabajo, una vuelta, y rearmarlo para que sea útil para alguna familia. Qué bueno. Viste que la semana pasada no es nada nuevo esto que te estoy contando, Florencia, la semana pasada fue la ola polar, que tanto conflicto generó en tema de las escuelas. ¿Cómo se vivió esta situación esta semana que pasó? Sí, con mucho frío. Nosotros justo habíamos lanzado la campaña una semana antes, hace dos semanas, que es cuando empezaron las compañeras a decir, che, hace falta, digamos, hace falta una cantera para los hijos, unos zapatos, los hijos a veces van de ojotas a la escuela con ese frío en invierno, así que justo la habíamos lanzado, y la semana pasada tratamos de por todos lados, por hacer de todo, incluso a pelear un poco esto, que hace un frío terrible todo, estamos sintiendo el frío, ¿no? Incluso en las casas más cómodas del centro, digamos, quienes tenemos que recupar, y igual tenemos que poder, decíamos un poco las redes, revisamos los placares, y un culo, en una cantera, unas medias, poder pensar que le sirven más a otra persona que por ahí no tiene con qué obligarse ahora. Entonces también a la ola polar apostamos a que también interpele un poco a todos, que la estamos sufriendo, que la sentimos, y que hay gente que eso, que acá no más que en el oeste, que haciendo unos kilómetros para que afuera de la ciudad, está pasando realmente mucho frío. Florencia, entonces, en el Instagram, que es Movimiento 6 con Número 6.000, guión bajo, siembra, ahí pueden encontrar los lugares para alcanzar las donaciones. Sí, sí, ahí pueden alcanzar, eso, exacto, los lugares para alcanzar las donaciones. De todas maneras, si querés, dijo por ahí un teléfono. Sí, por favor. Sí, dejarnos las direcciones del centro, que por ahí, que la gente que viene acá, viste, las remarcamos. Buenísimo, les digo, por ejemplo, en 57, 6 y 7, está Laura, una compañera, que ahí se pueden comunicar al 221-507-8360. Perfecto. 221-507-8360. Laura. Sí, ahí se comunican con Laura. Y si no, les paso a algún otro, a ver, más lejos, por ejemplo, en 11 y 34, está Iara, que ahí se pueden comunicar al 2235-380-663. No tienen impuestos de lugares, ¿no? Tipo un negocio y eso, no tienen en lugares fijos. Sería bueno, más visible. En algún lugar, sí. Y bueno, está abierta la campaña quien quiera sumarse a colaborar, incluso poner alguna sede nueva, digamos, nos vendría bárbaro también. Si decimos, bueno, un punto nuevo de acopio, y entonces después pasamos a ir a buscarlo también, porque un poco la apuesta es extender las redes y entre todo es ir generando un poco esta solidaridad tan necesaria para enfrentar algunas situaciones difíciles, condiciones de vida complicadas. Entonces, a medida que por ahí se acercan, de hecho nos han escrito algunas personas que, yo puedo juntar, o alguna escuela que se suma, y varios somos profes de distintas escuelas, entonces algunas escuelas se suman como puntos de recepción. Y después sí, donde, digamos, más como sede, están los comedores, pero bueno, ya son en Romero, digamos, ahí en 185-516, en Barrio Nuevo, y en 519-184-185, que es el comedor Rayito del Sol, en esos dos lugares sí están abiertos, digamos, cotidianamente y se pueden también acercar donaciones ya directamente al barrio. Bueno, Florencia, manteneros al tanto de las novedades, de también algún nuevo centro de acopio, de entrega, de estas campañas solidarias. Son docentes, los docentes cómo se mueven. Sí, mucho. Hacen todo. ¿Tienen alguna ayuda del Estado? No, en el lado de la organización, es lo que es que nada, y bueno, después tenemos una escuela, que es una escuela popular Tinku, que es un coleglantín, es un maquillerato de adultos, y bueno, muchos, nada, trabajamos ahí, y a partir de un poco los recursos, de los salarios de los docentes, vamos organizando distintas cuestiones y necesidades que surgen en la comunidad. Bueno, pero mantenernos al tanto del trabajo que estén realizando, del Movimiento 6000, de la Cooperativa Agroecológica, algunas novedades que vos consideres importante comunicar, avisanos y nosotros con mucho gusto lo difundimos, y cuando quieras hablar, también estamos a disposición, Florencia. Buenísimo, nos viene Bárbara, seguro que estamos en contacto justo ahora, estamos empezando a organizarnos en torno al transporte, que es un tema también complicado en el oeste. Ah, sí. Y como la bachillerata, ¿no? Sí. Y bueno, ¿en qué escuela está, Florencia? ¿En qué ubicación está? La escuela está sobre la ruta 36, funciona en la sede de la escuela pública 70, que es la primaria que está ahí sobre la ruta, vieron entre 520 y la avenida 44. Bueno, la escuela 70 nos abre las puertas a la tardecita, a la noche, para hacer el bachillerato de adultos, que es la escuela popular TICU. Así que ahí funcionamos como escuela. Esa escuela es muy completa, muy completa. Son muy estudiosos los chicos. De ahí te hablaba yo de los docentes que conozco y que los chicos son muy estudiosos. nosotros somos docentes ahí a la tardecita. Mirá. En el bachillerato de adultos estamos ahí. Y bueno, justo estamos empezando a trabajar esto, la cuestión del transporte, que es un tema bastante, bueno, en la zona en general, ¿no? Pero más para la noche y para poderse, para que los adultos puedan estudiar, como el horario de las escuelas de 5 a 9, es todo un tema. La ida y la vuelta. Muchos se quedan afuera del derecho a estudiar, digamos, con la cuestión de transporte, lo cual es bastante preocupante. Claro. Así que estamos ahí empezando a organizarnos con esto. Ustedes organizan todo al final. Los docentes resuelven todo, porque también a la tarde resuelven los cumpleaños, hacen cumpleaños de 15, le festejan a las alumnas, también le festejan las fiestas patria, todos los docentes llevaron las tortas y le regalaron a los chicos una chocolatada. Y yo les preguntaba a la docente y me decía, todo lo hacemos los docentes. Digo, qué increíble, sale todo del bolsillo del docente. ¿Viste? Bueno, y de la organización comunitaria. Todo de la organización comunitaria. Nosotros sí, pensamos un poco que también la educación es eso, ¿viste? La educación popular es... porque después, viste, dicen que ustedes trabajan cuatro horas, ¿viste? No. Trabajan todo el tiempo, pensando en todo. Eso es lo que... Sí, un poco sí, porque pensando también que la educación es bastante más allá de lo que pasa en las aulas. Claro, más allá. Pero que si no nos organizamos para responder a las comunidades, a las necesidades de las comunidades, es muy difícil también, a veces aprender, estudiar, es más que esto, si no tenés cómo llegar a la escuela, ¿no? En todos los sentidos son un dique de contención. La docencia es un dique de contención, en todos los sentidos, es Florencia. Y hacen de todo un poco, hacen de psicólogos, de maestros, de... Sí, en todo. De todo, de contención. Y un camino a la organización, estamos hablando, a la organización social y comunitaria. son muy organizados, yo los escucho y no puedo creer. Colectivamente, por ahí se puede dar respuesta a muchas necesidades que muchas veces no quedan así, opacadas en la sociedad. Suerte en esta campaña solidaria, para los centros comunitarios del oeste platense. Florencia, estamos en contacto, y en cualquier momento conversamos. Gracias, Florencia. Muchas gracias y hablamos. Muy bien. Igualmente, gracias. Fue Florencia Musante, ya es docente y también es referente del Movimiento 6000.